...de afuera del huevo, cuatro, cinco y seis. Cuidado, cuidado. Es la última y no quiero que haga otra. Mucho cuidado. No hay ninguna cáscara. Rápidamente quito un vasito y dos vasitos. Dos vasitos de azúcar. Un vasito y dos. Dos vasos. Levadura, yeast. Voy a echar lo que se me rompe. Mucho cuidado. Seis fuego. Un vasito y de un vasito. Un vasito. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.